¿Qué pasa con los compañeros heridos de bala? ¿Qué trajeron los compañeros acá heridos de bala? ¿Qué pasó? Ingresamos a la guardia, que era la piecita esa que está ahí a la entrada, pasando el pasillo, ahí funcionaba la guardia. Y entonces, mis compañeros deciden tomar el hospital, se cierran las puertas, se cierran todos los ingresos y se decide la toma del hospital en rechazo de toda la represión. ¿Eso fue bien temprano en la mañana? Eso fue a las nueve de la mañana, esto ya estaba tomado. ¿Cerraron todo? Cerraron todo. ¿Policía afuera? Todo, policía afuera, que empezaba a llegar. A la una y media ingresaron por el portón de ahí de calle Santa Rosa. Estaba todo vallado. Estaba todo vallado por dentro y lo lograron derribar. Los compañeros después me cuentan que andaban por las paredes, unos tratando de saltar para no ser detenidos, porque se produjeron detenciones masivas. 150 detenidos hubo cuando lograron ingresar al hospital. El hospital, imagínate, es inmenso. Así que entraban buscando estudiantes en todas las salas, en las salas del internado. Así que indiscriminadamente había compañeros que se habían acostado en las camas para hacerse pasar por el enfermo. Por pacientes, claro. Y bueno, pero reprimieron indiscriminadamente y lograron trasladarme a mí al San Roque, donde estaba Sanidad Policial. ¿Te trasladaron detenido? Sí, detenido, detenido. Me tomaron la declaración ahí en la cama. Yo en una sala estaba y me tomaron. Ahí estuve tres días. La gente, bueno, mis compañeros pedían que me liberaran. Me liberaron a los tres días y bueno, y continuó todo el proceso. ¿Te fuiste a Catamarca a sacarte la bala? Me fui a Catamarca, mi padre me llevó, sacamos la bala, volví. Y toda la protesta, luego de la toma esta que fue importante, se trasladó al centro de la ciudad, a donde hacíamos todas las tardes a las 7 de la tarde, todas las tardes a las 7 de la tarde, hacíamos manifestaciones. ¿Totas las tardes? Todas las tardes a las 7 de la tarde, manifestaciones. Juntábamos grupos en distintas esquinas, bueno, protestando contra la intervención a las universidades. El detonante mayor y lo que mayor influyó para que la resistencia se concretara fue el asesinato de Santiago Pampillón el 7 de septiembre a las 8 de la tarde, frente a Cinerá. ¿Fue 15 días después de lo sucedido acá? 15 días después de esto pasó lo de Pampillón. ¿Vos estabas ahí también? Estaba en esa manifestación. Nosotros éramos grupos de 20, 30, 40, que en distintas esquinas hacíamos actos relámpagos para distraer a la policía y que no se efectivice, lo que ellos pretendían de no concretar el acto para difundir nuestra protesta. Entonces, una manifestación grande había en Colón, frente a Colón y General Paz. Entonces, cuando viene la policía nos persigue, se produce la dispersión y frente a Cinerama, un celular para, frena, baja uno o dos policías, uno lo, 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 este, le dispara a Santiago Pampillón a la cabeza. Con muy poca distancia, ¿no? Cae dos metros, así. O sea, buscó asesinar. Indudable, un asesinato vil. La policía nos desalojó esa noche, como a las 11 de la noche, porque llegó la caballería. Llegó la caballería, pudo vencer a las barricadas que estaban en las dos esquinas, ingresó y eso fue una batalla campana, porque éramos muchos, desmontábamos los policías de los caballos. Llegaron a bajar policías de los caballos. Llegamos. ¿Vos tiraste a algún policía? Yo no, pero se veía en el tumulto, había policías sin jinete, había policías con el sable en la mano, por supuesto, nos hicieron pelota, por la diferencia de fuerza, nosotros, yo me escondí en un altillo de ahí de frente al hospital de clínica y salía el otro día a las 7 de la mañana recién. Ese hecho fue el detonante y ahí se declaró la huelga por tiempo indeterminado y se produjo la primer toma del barrio Clínicas, que fueron innumerables manzanas esa noche, la de la noche de Santiago Pampillón. Tres noches. ¿Tres noches se tomó? Tres noches estuvo tomado el barrio Clínicas. Esto fue tres años antes del Cordobazo, lo que relatábamos antes. Y me decías, lo sucedido acá con vos y con Pampillón fue abriendo el camino hacia el Cordobazo. Es indudable que los sucesos del 66 de agosto y septiembre del 66 fueron el inicio de lo que terminó en el Cordobazo. ¿Por qué? Porque la resistencia estudiantil fue ganando adeptos, empezamos a tener, por supuesto, solidaridad, pero real, el de los gremios combativos y nació la unidad obrero estudiantil tan declamada por arriba y que en la práctica se dio en el Cordobazo. Frente a todo esto y después tu condición de médico que pasó por el Clínicas, ¿qué es el Clínicas en tu vida? El Clínicas en mi vida es mi casa. Yo acá luché, me formé como ginecólogo, después vino mi hija, se formó acá también, todos mis mejores recuerdos de mis compañeros están en este hospital y en este barrio. Muchas gracias. 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 Gracias.